Este verano los niños pueden disfrutar de comidas gratis a través del programa de servicio de alimentos de verano patrocinado por el Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Beaverton. Abierto a todos los niños de 1 a 18 años de edad, los adultos pueden comer por solo $3.50. No es necesario registrarse. Las comidas se servirán de lunes a viernes del 25 de junio al 15 de agosto. Visite la página web del programa de servicio de alimentos de verano del Distrito Escolar de Beaverton para obtener una lista completa de los sitios, fechas y horarios. Gracias por ver el video.